Vámonos para Jalisco Mi quesita de Zapopan, tu bien sabes que te creo Aunque soy de Sinaloa, mucho aquí me la navego Arreglando los negocios, que para mi son primero Ya luego que cierre el trato, vámonos por unas Barbies Para empezar el relato, puro piloto cannabis Y unos tragos de bucana, para empezar a entonarme Y arriba a Jalisco, pariente Y no te acabe el curia, cáncer a Lola Y a Chalantana En Conalaya y Zapopan, tengo muy buenos contactos Y en la emergencia me compran, producto garantizado Me envidian hasta en Colombia, los que me les he ganado Eres la vida señores, son puros business y tranzas Nunca me gustó ser pobre, o me se mueva en la cara Me costó mucho trabajo, ser el jefe de la plaza Hasta pronto yo les digo, se destinen sin aloese No digo mis apellidos, porque sonará muy fuerte Saludo a todo Jalisco, a Culiacán y a mi gente